Diferentes golpes serían, por ejemplo, los puños, te tiro ya los del croche. Podríamos llegar con izquierda a derecha, izquierda a derecha, avanzo y codo. Izquierda a derecha y rodilla, izquierda a derecha y pego abajo. Esta sería la combinación de puños con codos, puños, rodilla, codo, rodilla y patadas. Las técnicas permitidas son low kicks, que son los que van abajo de la parte inferior de las piernas, los middle, que vendrían aquí, y los high kicks, que vendrían para arriba. Luego tendríamos front kicks, que están en la patada frontal, que principalmente es para darle en la boca del estómago a lo pendiente o para desequilibrarlo. Luego las rodillas, que van a la cabeza o al estómago, aquí, o aquí, o arriba, cuando saltamos, para la cabeza. Luego, el tema de los codos, son distancias, pensar que una pierna tiene mucho recorrido. Una rodilla ya tienes que acercarte, porque si no la rodilla no llegaría a impactar contra el oponente. Tengo que estar aquí, veis, cuando vuelvo, por ejemplo, meto la rodilla derecha, y en el codo pasa lo mismo. Yo puedo estar aquí boxeando, pero el codo no llega. Tengo que entrar y avanzar, venir, o con spinning, o con giros, para impactarse sobre él. Entonces, esta sería una parte importante de la lucha, que es el golpeo con distancia. Tenemos puños, tenemos codos, tenemos rodillas, rodillas, y pateo. Ahora, por ejemplo, está golpeando con pierna, entraría con rodilla. Pintas aquí, y rodilla. Esta sería una combinación. Mira, paramos un momentito. Como podemos ver, aquí hay un fallo típico, que es cuando estamos haciendo la combinación, golpeo, por ejemplo, y entra aquí. Vuelvo, y voy a pegar una rodilla. Bloqueamos aquí, solo para hacer la defensa ahora, ¿vale? Y hago esto. Pensad que si yo bajo las manos, golpeando una rodilla, igual, esta rodilla entra a medias, él pega un crochet, un upper o un directo, y me deja a cabo. ¿Vale? Por ese motivo, te hago la combinación a ti, izquierda, derecha, un, dos, entra con loco, por ejemplo, bloqueas ahí, y las rodillas, las manos, tienen que estar más o menos arriba, no tienen que estar en la guardia perfecta, pero tienen que estar arriba. Traduciendo la visión de mi oponente, y al mismo tiempo, cubriéndome un poco, ¿vale? Otra combinación que vamos a ver es los codos, ¿vale? Voy a hacer una demuestra para que veáis, haremos esto, ¿vale? Luego, estamos aquí, voy a trabajar a izquierda, a derecha, ¿vale? Pones aquí, para que yo pueda entrar con un codo. Entraré aquí, ¿vale? Es avanzando, y entro con el codo, ¿vale? Es como si fuera un crochet, pero en vez de entrar con el puño, entro con el codo, ¿vale? Un, dos, avanzo, y entras aquí, ¿vale? Luego haré, eh, tiro el jab, ¿vale? Recubres, y entro con este codo descendiente, ¿vale? Vienes de arriba, uno, y recubres, rúbete un poquito más adelante, ¿vale? Entro aquí, y entro, ¿vale? Haremos estos dos, un, dos, un, dos, perdona, un, dos, avanzo, y codo, ¿vale? Ya, y entro aquí. Fijaros bien en las piernas, cada vez que quiero meter un codo, tengo que avanzar. Si yo no avanzara, ¿qué pasaría? Un, dos, y el jab, me quedo corto siempre. Tengo que avanzar para la lado, ¿vale? Tienes que avanzar ahí. Vale, hilo izquierda, y todo, eso es. Tienes que avanzar ahí.